Tengo un tema. Dime a ver, hermanito. Súper importante. Ok. En el día de hoy un amigo mío, compañero mío, tuvo una situación en las redes sociales, la cual no la apoyo. ¿Un amigo, compañero cercano? Sí, DJ Sammy, esposo, marido, novio de mi amiga y el que sea la compañera de trabajo, donde DJ Sammy colgó en su cuenta, DJ Sammy 01, síganlo, un sinnúmero de capture. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué decía el capture? Él refiriéndose a la madre de su hija, una niña muy linda, su hija, que veo que él es muy buen padre, aparentemente, y un video en donde él se desahoga hasta con improperios, con San Antonio, con palabras obscenas, descompuestas, obviamente para ella. Que ella parece que está divulgando que él es mal padre, que él no la mantiene, que él no le da suspensión, que él no qué sé yo quién. Parece como que ella mandó eso a páginas de chisme. Sí. Honestamente yo, tratando de tener el dato conciso, preciso, macizo. El dato real. Revisé muchas páginas de esas de amiga mía, Casimira que de la mía, Insta amigos, etcétera. Y no encontré el dato. No encontré dónde fue que ella colgó, algo que él mismo lo dio en el video, como para hacerle daño. Sammy se desacató, hizo un video de un minuto diciéndole de todo. Que usted haya pensado qué, que quiera alejarme de mi hija, y que yo mantengo a mi muchacha, que yo me la sacrifico. Luego, suelta un capture, donde se ve la joven escribiéndole a la madre de Sammy, diciéndole, diga a esa mujer que cuando vaya, que la compra, que le compra un plato de leche, unos pan, porque. Algo como muy personal ya, también. Luego, un texto de Sammy, diciendo que, 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 que la niña, que cinco libres yucas, que soy plátano maduro, parece como que la niña, que tiene como un añito. Sí. Él tiene que mandar todo eso, parece, no, no entendí bien, porque tú sabes que a mí no me gusta mucho indagar en chisme. Está bien, o sea, yo te entiendo. Y es un dolor, que yo que pasé por eso en un momento, hubo una etapa de inmadurez. Tanto mía, como la de la madre del doctorcito. Pasamos por una etapa de inmadurez, pero es una ridícula. Pero claro, claro, claro. DJ Sammy, tú que eres mi hermano, te aconsejo que jamás en tu vida vuelvas a pronunciarte en un tema que tenga que ver con tu hija. No hay que además, además también, señores, hay cosas, hay, hay cosas, detalles que no son para usted decirlo públicamente. Aunque su expareja lo diga o diga cosas de usted, usted se mantiene sumiso inteligentemente. Bueno, repito, espérate, no estaba grabando. En la red social DJ Sammy se desacató. Tu problema, oye, tú un lío. Estamos mal así. Y se desacató. Ah. Y puso, colgó unas imágenes, colgó un video. DJ Sammy. DJ Sammy. Ok. Ok. Aparentemente a la madre de su hija. Aparentemente Sammy siendo un buen padre. Y yo vuelvo y le repito. Sammy, eso es un disparate. Recuerde Sammy, le está diciendo un joven que hace más de 10 años fue padre. O empezó a ser padre. O empezó, o inició a ser padre. Eso es lo que estaba buscando. Lo que sea que usted diga en las redes, en contra de la mamá de su hija, está afectándole directamente a su hija, porque no olvide que ella es su mamá. ¿Tú está entendiendo lo que te quiero decir Sammy? Claro, claro, claro. O sea, cuando tú por querer hacerle daño a ella, le dices algo a la muchacha, la niña puede afectarle mañana, mañana. Cuando la niña crezca, vas a decir si tú eres buen padre o no. Te va a demostrar el cariño que tú te has ganado. No force eso. Doctor, ¿cómo acabo de decir? Porque una vez mujer tuya diga cosas públicamente, o diga cosas que quizá no son, no es de bien un hombre, entonces sobre todo de manera pública también, empezar a contestarle y decirles cosas a ella. Y son dos cosas. Primero, el hombre no debe nunca salir a hablar mal de una mujer que estuvo con él. Segundo, es la madre de su hijo, compadre. Sobre todo eso. Es la madre de tu hija. Entiende que si tú le dices algo a ella, tú le estás diciendo algo a tu hija también. Claro, claro. Y debes entender que ya tu hija hay que respetarla. Y que estos problemas sí, que acogen una parte tan personal tuya, no deben ser publicados. No deben ser publicados. Resuélvelo de manera privada, Sammy. Por respeto a tu niña. No tiene que ver ni contigo ni con nada, con tu hija. Porque hay que entender algo, Sandy. Es muy probable que este tema sea un tema de celo. Cuando viene a ver, sí. Puede que sea un tema de celo. Yo no me percibí realmente. No pude leer lo que ellos publicaron en su cuenta de Instagram y todo esto. No tengo la idea realmente de todo lo que se dijo ahí. Pero yo reitero lo mismo, señores. Sobre todo cuando ya hay una niña o un hijo por medio, no es bueno que una pareja, una expareja, se divulgue cosas públicamente. Eso se ve feo y afecta mucho la parte sentimental del hijo. Pero ellos no son pareja. Pero fueron pareja. Sí. Fueron pareja. Sammy tiene su pareja ahora que están súper felices. Tienen una física que eso no tiene madre. Ok. Y yo me atrevo a aceptar que eso es un problema de celo. ¿Cuándo viene a ver el celo? Porque mire, mi hermano, si a esa muchacha, madre de la niña de Sammy, le importara tanto a su hija, le valiera una plota de materia fecal que Sammy la mantuviera o no. Yo voy a echar para adelante con mi hija y le doy para allá. A mí no me importa lo que tú hagas. Porque si es mi hija, yo tengo que velar por la educación, el crecimiento, la formación de mi hija. Si su papá quiere estar que esté. Si no, bueno, amén. Sí, también amén. Pues, este tema de Sammy, con esta publicadera de esta relación que tiene, puede que haya traído ese odio a través de un recelo. Y la muchacha busque cualquier razón o motivo para entrarle a Sammy. Que puede que ella tenga la razón. Puede que sea que Sammy no está resolviendo y ella buscó para darle. Exacto. Pero si no le hubiese importado a Sammy, créeme, que a ella lo que menos le hubiese importado a Sammy le lleve una lata de leche, de que media libre yuca, de que seis huevos, de que cuatro panes. ¿Qué le pasa, loco? Claro, de todo esto, lo cierto y lo bueno sería de que si hay algún descontento real, que no sea más que celos, lo ideal sería que este chisme y este dime directo entre ellos dos culmine. Que piensen en su hija, que tiene que ser más importante que todo. Que celos de cualquier vida de los dos, piensen en su hija, señores, y busquen la solución, la vuelta de que no se repita este... A los dos. A los dos, claro. A los dos decirle que todo este show mediático a la única que le hace daño es a la niña. Que no tiene nada que ver, que ella llegó al mundo siendo inocente, que si ustedes cometieron algún disparate y no pudieron seguir juntos, ella no tiene que pagarlo. Y que este show, Sammy, tú que eres un hombre casado ya, tiene que entender que le afecta a tu relación personal también, a tu relación con tu mujer, porque le estás dando importancia a la mamá de la niña. Automáticamente. Que digan lo que ella quiera, sigue trabajando, sigue manteniendo a tu muchacha, sigue tratando bien a tu muchacha como tú lo haces. Que mañana tu niña, si tú no eres buen padre, ella no te va a querer, es así de simple. Pero respeta a la niña, Sammy, te lo digo de consejo de corazón, porque te tengo mucho aprecio. Ahí está el llamado, ahí está el llamado, un llamado de amigos, ¿no? Por favor. Llamado de amigos, a que Sammy reflexione, que busque la forma de cómo no volver a repetir entre él y su expareja, este bochita. Este show en vivo. Que suena y es muy feo, vamos allá. Chacurco Amar. A lo Focke Radio. A lo Focke Radio. A lo Focke Radio. A lo Focke Radio.